¿Qué pasa? ¿Que nunca habéis visto a un tío limpiando? Pues sí, hay que limpiar de vez en cuando, aunque seas un hombre, hay que limpiar y hay que ayudar en casa. ¿Esto a qué viene, este rollo? Porque esta vez os voy a contar una cosita que me está resultando muy buena y es este cacharrito, macho. Este cacharrito funciona muy bien y después de mucho tiempo lo quiero recomendar. ¡Suscríbete al canal! Incluso una vez que se me había roto el otro aparato, el limpiador de dientes automático de la casa Oral-B, era muy básico. Ahora, al encontrarnos con la necesidad de comprarnos otro bicho, he encontrado una oferta en Amazon que os la voy a dejar en la descripción del vídeo, por si os interesa, que es este modelo, el Pro600. Y esto os voy a decir, bueno, es un cepillo de dientes normal. Bueno, yo, la verdad es que me ha gustado mucho, es un aparatito que tiene más funciones de las que tenía el anterior. Y es que te divide la boca en cuatro partes y cuando empiezas a cepillarte los dientes, bueno, ya sabéis que esto es muy básico. Le dais aquí y ya empieza a funcionar. Entonces, al dividirte la cara, la dentadura en cuatro trozos, te marca el tiempo que tienes que ir cepillándote de forma suave, no hace falta que presiones, en cada cuarto. A través de una vibración. Cuando recibes esa vibración, cambias de cuarto y vas cambiando hasta el cuarto cuarto. En el cuarto cuarto ya recibes la vibración larga, típica de los cepillos, que te indica que ya se considera que si lo has hecho bien, si lo has hecho por todos los lados y demás, tienes la dentadura limpia. Y luego que tiene una batería excelente. Esta batería ha tardado en cargarse un día entero, casi, veintitantas horas. Y ahora tienes una autonomía, o tenemos una autonomía de una semana, más o menos. Luego tiene aquí un pilotito que te va a indicar cuando se ponga rojo, pues que ya necesitas cargarlo y cuando está cargando, está parpadeando. Tú lo pones a cargar, parpadea y cuando deja de parpadear es que ya está la batería cargada. Esta carga, por lo menos estas primeras veces, tarda en torno a veinte horas más o menos. Carga total, o sea, desde cero, que no tenga nada, hasta el pleno, tarda unas veinte horas y demás. Y eso lo que te garantiza es una autonomía de siete horas, perdón, de siete días. Y lo que quiero decir es que te lo puedes llevar de viaje y no tienes que andar con cargadores ni demás. Es muy ligero y bueno, simplemente os quería recomendar este nuevo cacharro que después de usarlo sí que puedo decir que este modelo Orabe Pro 600, seguro que habrá un montón, pues funciona muy bien y es muy recomendable. Y nada más, es una recomendación que os hago, si os interesa, pues nada, le dais ahí al link para ver la oferta en Amazon y si os interesa, pues nada, ya sabéis. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!